Mi amor, quiero que sepas algo, el amor puede morir, el corazón jamás. El amor no falla, a veces fallamos las personas. El secreto de amar es amar sin secreto y con sinceridad. La verdad duele, pero la mentira es la que mata. Fracasar no es morir, sino volver a empezar de nuevo. Por eso quiero que tú y yo siempre tengamos esa confianza. Y que nunca vayamos a traicionar el amor que sentimos tú y yo.